¿Qué pasa compitruenos? Como bien estáis viendo en el título, Game Freak la ha vuelto a liar, han tenido que cancelar sus eventos de Tera Incursiones, ahora hablaremos de ello porque tiene tela, y además tenemos noticias sobre Pokémon Home y este nuevo sistema de recordar movimientos de generaciones pasadas, esto que todo era una filtración, bueno, pues tenemos mucha más info. Y además, para el final del vídeo os voy a anunciar una sorpresa que os va a flipar, así que sin más dilación, vamos a darle caña. Bueno, pues empezamos con la noticia salseante, y es que Pokémon ha tenido que cancelar los eventos de Tera Incursiones, no solo los de Colmilargo y Ferrodada, sino también el de Chesnaut, compañeros. Parece ser que han encontrado un problema, sobre todo en las de Ferrodada y Colmilargo, que daba una especie de objeto inexistente. Os lo voy a enseñar porque es increíble. Mirad este vídeo porque es una absoluta barbaridad, esta persona ha capturado un Colmilargo con toda la tranquilidad, después ha ido online y ha capturado un Ferrodada, todo perfecto, sin ningún tipo de problema, y después ha seguido y ha capturado otro Colmilargo, porque la gente decía que había problemas y, en efecto, lo que se ha encontrado en su segundo Colmilargo es esto de aquí. El objeto, nada. El objeto, ningún objeto. Game Freak, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad sois capaces de seguir metiendo cosas mal en estos juegos? Juegos que estaban rotos el día de salida, juegos que tenían glitches y bugs a mansalva, tanto visuales como de jugabilidad, de que te salías fuera del mapa. No entiendo nada. O sea, yo, de verdad, yo que me dedico a los videojuegos, que trabajo en Minecraft y que todo es un sistema brutal para evitar que haya este tipo de problemas, que es súper extremo y largo, para que, digamos, cuando desarrollas algo de ahí a que sale, esté súper testeado y súper probado, no entiendo esto. O sea, no entiendo por qué siguen subiendo cosas que no funcionan bien y que dan una experiencia de usuario lamentable. ¿Y qué es lo peor? Que han cancelado eventos como el de Colmilargo y Ferrodada, que este, entre comillas, no era importante, pero si alguien no ha capturado a ese Chessnaut, ahora se estarán cagando en todo porque pensaban que este fin de semana iban a poder hacerlo y, por lo que sea, ya no pueden. A ver si en un futuro meten esa Tera Incursión o no. Porque yo, conociendo a Game Freak, me veo que ya no meten más en dos meses y... Es lamentable, chicos. Es lamentable. Y bueno, después de esto, cuando te sales de la incursión, pues básicamente el juego... ¡Pum! Crasea, cuando intenta guardar, obviamente, el objeto ninguno, pues explota, como no podía ser de otra manera. Que no hayan visto esto en Game Freak, me parece increíble. Pero bueno, seguimos con más cositas, en este caso con Pokémon Home y su compatibilidad con Escarlata y Púrpura. Chicos, oficial, el próximo 24 de mayo, es decir, este miércoles, tendremos esa compatibilidad, una actualización a la versión 3.0.0 de Pokémon Home. Que os acordáis que en el vídeo anterior nos quedamos ahí rayados con... ¿A qué se refiere? Pues se refería, por supuesto, a la de esta aplicación. Y ya tendremos, por fin, esa compatibilidad. Gracias, Game Freak. Por fin, un aplauso a principios de año. Espectacular, la verdad. Y como Q nos dijo, pues acertó. Obviamente acertó. Nos puso un 19, no sé si os acordáis. Y en efecto, 24 menos 5. 24 de mayo, pues 19. Muy cogido con pinzas, Q. Te lo tengo que decir. Pero vale, te lo compro. Espectacular. Pero además de esto, chicos, además de Pokémon Home, lo que nos viene es la nueva funcionalidad de recordar movimientos que Q también nos habló en Pokémon Home. Y nos ha dado más información. Fijaos. Esta nueva funcionalidad se llamaba Move Tailor o algo así. Y nos dice, sí, el recordador de movimientos estará en Home en esta actualización. Vale, nos lo confirma RillerQ por si teníamos algún tipo de duda. A primera vista pensábamos que era una especie de mezclador de movimientos, ¿no? Para poder aprender movimientos de distintas generaciones en un solo Pokémon y poder tener un Pokémon, pues, completo, ¿no? Pero parece que tampoco puedes mezclar los movimientos. Lo averiguaremos más cuando esté disponible. Esto es bastante decepcionante. O sea, el propio Riller está diciendo que algo no va bien con este recordador de movimientos. Que algo no funciona como debería. Es muy extraño. Luego se ha puesto aquí a hablar con la gente y a contestar. Pero, como dice aquí, la cosa es que vas a poder mezclar movimientos de generaciones 8 y 9. Que va a ser más o menos útil. Pero que cuando el DLC exista. Porque se añadirá una marca como en Espada y Escudo. Que no te dejará volver a aprender esos movimientos en Pokémon Home. Esto es todo muy confuso, chicos. La verdad, Q se ha puesto a decirnos unas cuantas situaciones. Que ahora veremos. Pero es todo bastante extraño, ¿vale? Por ejemplo, nos dice. Un Lugia con Psycho Boost puro. Transferido a Espada y Escudo puede ver este movimiento en el set. Lo puede ver. Pero no puede utilizarlo en batallas. No puede recordarlo tampoco si se ha olvidado. Obviamente porque no lo tenía en Espada y Escudo. Ok. En Diamante Brillante y Perla Revolución T no puede ver el movimiento ni siquiera en el set. Y puede utilizarlo si fuera modificado porque existe en el juego. Pero está como que no lo puedes ver. Y en Escarate Púrpura, cuando esté disponible, no debería ni verse ni usarse. Porque es de generación anterior a la octava. O eso he entendido yo, ¿de acuerdo? Ahora, como veréis, se explica un poquito mejor, ¿vale? Y bueno, también nos ha puesto este tuit que vais a flipar porque es una absoluta locura. Nos dice. ¿Pensáis que es posible que un Indidi hembra capturado en una Tera Incursión con Trick Room? Que el que no lo sepa, pues el único Indidi que puede tener Trick Room en Escarate Púrpura es el capturado en Tera Incursiones. Transferido a Espada y Escudo y cuando se le enseña Expanding Force. Después, transferido de vuelta a Escarate Púrpura. ¿Puede aparecer en batallas Ranked y causar terror, digamos, algo así? Y pregunta, es una pregunta, una encuesta. Por tanto, la gente vota. Yo voté que no, pensando... No creo que nos dejen hacer eso. Y nos enseña esta foto, chicos, donde se ve que en Series 4, en Divi, hay un 0,7% de uso con Expanding Force, según las estadísticas. Y yo no entiendo nada. O sea, a priori todavía no está la compatibilidad con Home y hay un 0,7% de uso con Expanding Force. Para mí solo hay dos opciones, dos posibilidades aquí. Una, que algún hacker lo haya hecho y haya entrado en las estadísticas porque, digamos, no haya un filtro bueno o algo así. O que alguien de Game Freak haya estado haciendo este tipo de pruebas con el propio Pokémon Home, digamos, alguien, pues es un desarrollador y se les ha colado en las estadísticas al hacer pruebas, pues algo de esto, ¿no? No lo sé, no lo entiendo, pero seguramente, como bien se ha dicho, los de octava generación y novena generación sí que sean compatibles y, por tanto, como Indidi en Escarlate, perdón, en Espada y Escudo tenía Expanding Force, en Escarlate Púrpura, a partir del próximo miércoles, se podrá conseguir y se podrá jugar con Expanding Force. Pero, como digo, todo esto es bastante caótico y confuso, aunque este chico, nuestro amigo Liu Tu, que me lo he encontrado por ahí, hace una explicación bastante buena y, de hecho, oficial del propio Pokémon Home, ¿vale? Que la vais a leer aquí, bueno, os la leo yo porque está como cortado. Básicamente dice lo siguiente. Estos movimientos están limitados a movimientos que se pueden aprender en Espada y Escudo, Diamante Brillante, Perla Reluciente, con algunos movimientos excluidos, Leyendas Arceus y Escarlata y Púrpura. Otra cosa que no sea esta, se van a resetear. Por tanto, este chico hace aquí una disertación bastante tocha, pero lo que hace principalmente es que quejarse de que tú no puedas conseguir un Pokémon super exclusivo en segunda gen, tercera gen, como un Machamp, con No Ward y con Fisura, que era un Pokémon que se podía conseguir en algún punto, y que no lo puedas guardar ahí tú en tu Pokémon Home a modo de amuleto, ¿no? De yo conseguí este Pokémon porque en el momento en el que lo mandes a Pokémon Home, esos movimientos se van a, pum, resetear, ¿no? Y, en efecto, es una mierda. Si tú quieres crear un banco de Pokémon donde todos tus Pokémon se vayan guardando ahí de tu historia como entrenador, de todos los juegos que has jugado, pues si se van a estar reseteando los movimientos a las nuevas generaciones, esos Pokémon ya como que pierden el valor. Los Pokémon de evento antiguos, todo eso deja de tener sentido. Pero bueno, es lo que hay y tendremos que vivir con ello. Y por último vamos con la noticia que os he dicho que os va a encantar y es que es algo en lo que llevo trabajando bastantes semanas, la verdad. Me ha costado mucho conseguirlo, pero por fin lo tengo y lo voy a anunciar en el próximo vídeo. Será una especie de especial, 20.000 subs, para agradeceros todo el apoyo que me dais que es una absoluta locura y será una nueva funcionalidad para complementar vuestros juegos de Escarlate Púrpura, Espada y Escudo e incluso Leyendas Arceus. Ya lo veréis porque lo anunciaré en el próximo vídeo, tranquilos, que será este fin de semana, o sea que va a ser ya de ya. Pero quería anunciarlo, no me aguantaba más. Así que, por favor, debatid en los comentarios, a lo mejor alguien ya lo sabe, lo que puede ser, pero bueno, lo podéis comentar ahí abajo. Y nada, si te ha gustado este vídeo, revienta el botón de like, aprieta ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!